Ya son cuatro años del feminicidio de Bianca Moreno en Playa del Carmen, Quintana Roo, y sus familiares siguen buscando justicia. Hoy nos acompañan de pisa y corre Bianca Yesenia Labastida Contreras. Vamos a platicar con ella sobre lo que ha sido este proceso en búsqueda de justicia por su hija. Por favor, acompáñenos. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Si pudieras comentarnos, para poner en contexto al público, ¿cómo fue lo que le sucedió a tu hija y por qué a lo largo de estos cuatro años no ha pasado nada? Supuestamente entraron a robar a su casa. Yo no había visto el cuerpo. Hasta que vi el cuerpo, yo empecé a dar lata porque primero se catalogó como un homicidio doloso, pero si ustedes ven el cuerpo, la cara totalmente destrozada, un ratero no hace eso. Entonces empecé a dar batalla. Pero desafortunadamente tenemos unos fiscales indolentes, unos policías indolentes que no saben que hay ciertos protocolos para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Y perdieron muchas pistas, perdieron muchas cosas importantes para el caso y que hoy por hoy nos ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo, he tocado muchas puertas, he tenido que batallar muchísimo y de verdad no es tan agradable porque yo he visto muchas madres como yo tocando puertas y pidiendo justicia para nuestras hijas. Los derechos de las mujeres dicen que nuestra justicia tiene que ser justicia y verdad. Pero ¿qué pasa en este México? Que no tenemos justicia y no tenemos la verdad de cómo sucedieron las cosas. Tengo una recomendación por la Comisión de Derechos Humanos que me criticaron porque yo dije que estaba mal formulada y mal hecha. En esa recomendación de los derechos humanos me estaban diciendo que me pidieran disculpas personas que ni siquiera estaban involucradas en la investigación. Entonces yo sí dije, metí un escrito tanto en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo como en el de la Ciudad de México y les dije que por favor y de verdad voy a decir algo muy fuerte, que se metieran su recomendación por donde más descubrieran. ¿Qué te da fuerza para luchar? El que se sepa la verdad cómo fue que mataron a mi hija porque todo mundo nos es que vestía así, es que se dedicaba a esto, es que todo mundo te critica. Pero nunca se sabe cuál realmente es la verdad y yo por eso busco y es lo que me motiva. Mucha gente me ha dicho que ya no siga luchando. Pero si yo no lo hago, ¿quién más va a hacerlo? En la investigación, ¿qué has hecho? ¿Tienes a un sospechoso que no ha estado bajo la mira de las autoridades? Sí hay una investigación muy profunda que le doy gracias al licenciado, al maestro Montes de Oca, Oscar Montes de Oca, que es el fiscal general de Quintana Roo, porque él y su equipo han hecho un trabajo increíble. ¿Y entonces? Y aparte el criminólogo que tienen en su equipo está tratando de buscar más líneas abiertas, pero desafortunadamente la nueva ley penal acusatoria, no puedes tener a alguien que se culpe a sí mismo, sino debes de buscar las pruebas para que esta persona la podamos enjuiciar. O sea, no puedo judicializar mi carpeta gracias a la indolencia y a la indolencia. Te agradecemos muchísimo tu visita. Y perdónenme, siempre llego con mucho ánimo, pero siempre es bien feo estar aquí. Esta es tu casa. Te abrazamos mucho y estamos contigo.